Música Inicialmente en la fiesta patronal en homenaje a San Sebastián Mártir aquí en Diriamba únicamente los santos que se topaban con él el día 19 era San Marcos y Santiago ahora se han anexado otros santos promoviendo el amor fraterno de aquí de Carazo conozcamos más datos curiosos Música La fiesta de San Sebastián tiene un mayordomo el cual se encarga de cumplir a cabalidad con la elaboración de la comida entregada por cuatro días a todos los participantes de la fiesta del Santo Patrono La actividad del mayordomo que se inició a partir del 17 han sido cuatro días consecutivos de mucho trabajo arduo pero con mucha fe y devoción en donde se ha repartido comida a todas las personas que han visitado al mayordomo, chicha de jengibre, comida, macatamales, picadillo, suculenta cajeta Lo que vamos a compartir es el famoso picadillo que es el cuarto día de fiesta acompañado de su chicha y se les anexa lo que es lo que se le dio unos cuatro días a un buñuelo y cajeta Ser prioste es tener un cargo muy importante en esta fiesta Los priostes se encargan de andar el cabildo de San Sebastián son los que cuidan a San Sebastián son los que dirigen las actividades de San Sebastián El levantado de mesa es parte fundamental del 20 de enero para los priostes y mayordomo El levantado de mesa es donde bendicen la comida y donde los priostes ya dan por finalizada la actividad ellos son los que dicen si hemos cumplido con la promesa o si no se ha cumplido a cabalidad El levantado de mesa es donde bendicen la comida y donde los priostes ya dan por finalizada la actividad del 20 de enero El levantado de mesa es donde bendicen la comida y donde los priostes ya dan por finalizada la actividad del 20 de enero